¡Hola familia! Hoy es 1 de julio del año 2022, un día cualquiera en el mundo, pero un día súper especial para toda la familia CJR. Hace 7 años inaugurábamos la primera parte de nuestro estudio y hoy hemos ampliado, hemos duplicado las posiciones. Tenemos una fiesta de inauguración fantástica que quiero que me acompañéis. Una vez que salga va a ser la locura, así que quédate porque terminaremos hablando al final. ¡Acompáñame! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Wow! ¡Cuánto cambio! ¿Verdad? El primer local solo llegaba hasta la mitad y ahora hemos conseguido duplicar el espacio. Adiós, afuera tengo a Estela esperándome. Vamos a atracarla en directo porque está con todo el equipo. ¡Wow! Estela, qué día más bonito, ¿eh? Increíble. Poder compartir esto con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro equipo, nuestras compañeras que son maravillosas, la verdad que nos hace muy felices. Estoy alucinado. Siete años después, siete años después. Alucinado del ambiente que hay en la tienda, qué día más bonito. Nos están llenando esto de energía positiva y quería enseñarle, bueno, le había dicho a todos los cocinólogos y las cocinólogas que estabas fuera esperándome, quería que los saludaras y ahora le voy a enseñar al resto de la tienda por fuera. ¿Vale? ¡Milomenal! Muy bien, nada, os dejamos con Dani. Disfrutad, gracias. Tenía ilusión también de enseñaros toda la fiesta que hay en el exterior y es que además se puede apreciar perfectamente lo que pertenecía al antiguo local y lo que hay en el nuevo. Toda esta gente, todas estas personas son cocinólogos, cocinólogas, todos los que le debemos todo este éxito y este gran camino que hemos atravesado. Tenía mucha ilusión de cruzar entre toda la gente, de que en una parte salga nuestra familia que también están por aquí. Mira, justo ahí en ese trocito de madera que se ve es donde terminaba nuestro antiguo local. Estamos grabando en directo ahora mismo para todos los cocinólogos, sí. Pero que estamos súper emocionados, estamos con dos cañas que me vengo arriba. Esto está muy guay, tenemos invitados a llegar. He flipado, he flipado, muy bien, Dani. Tener hoy esta fiesta aquí organizada, poder recibir a toda la gente que ha confiado en nuestra ciudad y alrededores, en nosotros, es un premio a la alegría, es un premio al corazón, al amor, al sentimiento, a este trabajo y a este negocio. Así que solo quería compartir este momento tan bonito para mí con todos vosotros y quería contagiaros de esta buena energía. Me quedan muchos años disfrutando de este oficio. Si me acompañas, prometo compartirlos contigo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.